Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero Hoy vamos a estar hablando sobre la famosa marca de Bugatti Que es una de las marcas más costosas que hay en todo el mundo En cuanto a la industria del motor se refiere De hecho estuvimos en el salón de Ginebra Enseñándoles el coche más costoso del todo el mundo Que obviamente tenía que ser de Bugatti Que es la Bugattu Junoi Que se supone que es de Cristiano Ronaldo Y acaban de sacar un nuevo modelo al mercado Así que en el video de hoy os voy a estar enseñando Todos los diferentes modelos de Bugatti Que hemos visto hasta la fecha de hoy Y el nuevo lanzamiento de Bugatti Que estoy seguro de que os va a encantar Así que sin más quedaros hasta el final del video Para entender por qué Bugatti es la marca más costosa del mercado Dentro video Y obviamente no podemos empezar el vlog Sin mencionar el exclusivo lanzamiento que acaba de hacer Bugatti Con su nuevo modelo del exclusivo 110 Que es el nuevo modelo que ha sacado al mercado El cual tan solo se van a producir 10 unidades Y su precio es de más de 10 millones de euros ¡Uhú! La sinapa al cuerpo Que cuenta con 100 caballos más que el famoso Bugatti Chiron Que vamos a estar viendo en un rato Y desde luego que tiene un diseño súper futurista Que no va a pasar desapercibido Con unos toques súper agresivos Y una aerodinámica de locura Como viene siendo de costumbre en los últimos modelos de Bugatti Que de hecho está basado en el Bugatti EB110 El cual estuvimos viendo hace unos meses en anteriores eventos Sin más, quedaros hasta el final del video Para ver los modelos más exclusivos en detalle Que tiene Bugatti Dentro video La primera parada antes de irnos directamente A lo que serán los Bugattis de nueva generación Como podría ser el Vero en el Chiron Vamos a ir a la tienda oficial Que de hecho está detrás mía Hay muy pocas tiendas de Bugatti Debido a su coste Y en Dubái no podía fallar Ya que es donde se concentran la gran mayoría de millones del mundo Que se pueden costear este tipo de coches Así que como podéis observar La tienda es muy similar a lo que sería el diseño de Bugatti Y detrás mío tenemos a uno de los Bugattis más característicos Y que han marcado más historia Y que de hecho sean de los Bugattis más caros que hay en el mercado Tenemos ni más ni menos que un Bugatti Type 35 Que de hecho hay uno en Marbella, en España Hay muy pocos por el mundo Así que probablemente este coche valga más Que los Bugattis que hay hoy en día Ya que es una pieza de coleccionista Así que obviamente la tenemos que enseñar Sin más, ahora sí que sí Vayamos a algo más moderno Y vamos a darle chicha al asunto Ahora sí que sí Vayamos a la chicha grande A la nueva generación de Bugatti Que de hecho el último modelo que han sacado al mercado Es el Bugatti Vivo No obstante, tan solo hay 40 unidades Y que lo estuvimos viendo en vlogs anteriores Está valorado aproximadamente en más de 5 millones de dólares Así que ya os lo imagináis Cuando tienes un Bugatti de ese estilo Pues obviamente el precio va para arriba De hecho nada más sacarlos al mercado Se vendieron como churros Teniendo en cuenta que es una marca tan exclusiva Y que tan solo hay 40 unidades en el mercado Y de que cuentan con la última tecnología Obviamente se vendieron Ya que con el tiempo se van a revalorizar Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar del Bugatti Vivo Porque desafortunadamente Hay muy pocas unidades en venta De hecho están en plena producción Por lo tanto no se ven en las tiendas Pero hoy sí que vamos a estar hablando Del último modelo que está comercializado El cual hay 500 unidades en el mercado Pero hoy estamos delante de una edición limitada Tan solo hay una unidad De este modelo, de esta especificación Que de hecho lo ordenaron desde Arabia Saudita Y hoy está aquí en venta en Dubái Este en concreto está valorado en más de 3 millones de dólares Y ahora me preguntaréis ¿Por qué este Bugatti Chiron es tan exclusivo? Se puede ver fácilmente Nada más aquí en el frontal Vemos aquí el número 10 También vemos muchísimas partes cromadas Y el color es considerado color panda El cual es tan solo para este Bugatti Y también el interior es un color Que está especificado tan solo para este coche Ya sabéis que los Bugattis se personalizan por completo Pero hay ciertas unidades como esta Que es una de una Y para aquellos que no conozcáis la potencia De la cual estamos hablando Y por qué lo hace tan especial Estamos hablando de un motor W16 Que genera 1500 caballos de potencia Desde luego que este coche ha revolucionado La industria automotriz Y está destrozando todo tipo de récords Y por eso es una marca y un modelo Que está tan valorado Así que bueno Después de haber disfrutado del interior Y del exterior de esta bestia Yo creo que es tiempo de pasar a la siguiente Así que bueno Después de haber enseñado El famoso Bugatti Chiron de última generación Vamos a hablar del clásico Bugatti Veyron El cual se produjeron 450 unidades A diferencia del Chiron Que tiene expectativas de quedarse 500 unidades Pero no obstante En este vlog no vamos a enseñar Bugattis Veyron normal y corriente Sino que les vamos a enseñar Unidades exclusivas Es decir que tan solo se han hecho Un límite de unidades ¡Uhú! Desde luego que estoy enamorado De este diseño De este trasero Hemos visto varios Bugattis Que tienen combinación de cromados En concreto esta especificación Tan solo tienen 5 Bugattis Así que es algo bastante limitado Y para que os hagáis una idea Llega de 0 a 100 km por hora En tan solo 2,5 segundos Y está valorado en más de 1,5 millones de dólares Casi nada para el cuerpo Pero desde luego que lo vale Porque al fin y al cabo Siendo un coche tan exclusivo Y tan típico coche Que tú ves por la calle Y se te cae la baba Así que bueno Os voy a enseñar el interior Que como podéis observar También pone el nombre De la especificación Que es Nocturne Y es todo de color blanco Desde luego que es un color Bastante delicado Y que no todo el mundo Podría llevar Yo te aseguro De que no quieres ir Al McDonald's drive-thru Con este coche Porque seguro que Se te cae el ketchup Y te arrepientes Porque limpiar este interior No vale nada barato Así que echarle un vistazo Hablando de interiores blancos Os va a sorprender El interior que ha creado Mansory Para este Bugatti Veyron Tan solo hay 9 unidades En el mercado Y es considerado Como el Mansory in cero Como podéis observar Por fuera Es todo fibra de carbono Expuesto Todo blacked out Es que esto es otro nivel El interior a mi personalmente A diferencia del otro Que es más simplón Me parece espectacular Lo lleva incluso a otro nivel Y está valorado aproximadamente También como hemos visto anteriormente En 1 o 5 millones de dólares Así que bueno Desde luego que aquí Tienes varias opciones Por si no te apetece Fibra de carbono Lo tenemos en cromado Si no te apetece en cromado No te preocupes Porque los tenemos De todos los colores Así que no se hable más Y veamos el interior Que esto no se ve cada día Ya sabéis que me encantan Las modificaciones de Mansory Así que os tenía que enseñar Esta preciosidad ¿Estáis listos? Acompañarme Fijaros en el interior Cromado en plata Y vemos este tipo de piel De cocodrilo De color blanco Que está por los alrededores De los asientos Y está en todo el interior Y desde luego Que la calidad está a otro nivel Podemos ver aquí Que es la línea BIM0 Ya sabéis que cuando están modificados Pues lo pone en todas partes Para que sepan Que es una edición limitada Y desde luego Que familia Que esto está a otro nivel Hacedme saber en los comentarios Que os parece este interior Estoy sin palabras Estoy enamorado de este interior Fijaros en los asientos Así al estilo Packet seat Pero al mismo tiempo Elegante Con el logotipo de Bugatti Todo personalizado Con el vincero Y el pajarito Porque desde luego Que este coche En lugar de ir por carretera Vuela Y eso es un hecho Con sus 1200 caballos De potencia Aquí tenemos todo el panel De fibra de carbono Y en general Hasta el techo Está personalizado Es que esto está a otro nivel Me dan ganas de acelerarlo Irme Y hasta la vista Chavales Así que aprobado Ahora sí que sí Como estamos hablando De Bugatti Veyron Exclusivos Os tenía que traer Uno de uno Esto es La exclusividad A otro nivel Tan solo hay una unidad Como esta Esto es un Bugatti Veyron Supersport One of one Fijaros en el diseño Fibra de carbono Mate Con diseño De color naranja Tanto en el interior Como en el exterior Fijaros en las llantas En el bumper Esto es una pasada Una de las cosas Que me llama la atención Es que tiene las lunas Tintadas Al 100% Es decir Que la privacidad En este coche Es una prioridad Para el antiguo dueño Por lo tanto No puedes ver En absoluto Lo que hay en el interior Tan solo lo podrías ver De frente Que de hecho Me extraña Que tampoco esté tintado Y de hecho Esto en algunos países Es ilegal Así que si lo quieres llevar A México Lo quieres llevar A vuestros países Tendréis que cambiar El tintado No sé si sea legal o no Pero en muchas partes Del mundo No lo ves Así que bueno Desde luego Que esto es una pasada Está a otro nivel Y es una gozada Poderlo ver aquí Delante mío Fijaros En la combinación De colores Desde luego Que eso llama la atención A otro nivel Desde luego Que no sé yo Si le pondría El color naranja A mi Bugatti Pero no sé Hacedme saber en los comentarios Que os parece esta configuración No se hable más Y vayamos Hacia el próximo Bugatti Veyron Que os parece Esta exclusividad Tan solo hay dos unidades En el mercado Y está modificado Por la famosa Marca Tuning Mansory Tanto por fuera Como por dentro Así que vamos a echar un vistazo Que desde luego Esto no se ve cada día Ya sabéis que Mansory Se encarga de modificar Tanto el exterior Como el interior Así que os voy a enseñar Unas tomas Del interior Que está espectacular Y el exterior Como podéis observar Todo está con la misma combinación Es decir Blanco Y la fiebre de carbono Expuesta Por así decirlo Esta modificación En concreto Se llama Bugatti Veyron Vive Y desde luego Que vive Vive la vida Sin ninguna duda Uno de los mejores Bugattis que he visto Y mira que En el canal de Dominguero Hemos sacado Al menos 10 Bugattis Fijaros en el trasero Y en general Está Está claro que Para los millonarios de Dubai No les satisface Tener un Bugatti Veyron Lo tienen que tener Modificado Y exclusivo Como podría ser este caso Así que bueno Desde luego Que una muy buena opción A considerar Y aquí tenemos Otro Bugatti Veyron Completamente exclusivo Tan solo se hicieron 12 unidades En el mercado Este modelo En concreto Se llama Saint-Board Y no ríes de mi francés Porque ya sabéis Que no es lo mío Todos fueron fabricados De color negro Con fibra de carbono Expuesta Y tiene una combinación Con cromado plateado Como podéis observar Tanto en el frontal Como en los laterales Como en el interior Desde luego que está espectacular Ya sabéis que Aquí en Dubai No vale contener Un Bugatti Veyron Si lo tienes Tiene que ser exclusivo 12 unidades en el mercado Aunque bueno Después de lo que acabamos de ver No llega a ser tan exclusivo Pero le damos el aprobado Podemos observar Múltiples detalles Cromados plateados Como podría ser En las llantas En el retrovisor En la tapa de la gasolina Entre otras muchas partes Fibra de carbono Por los laterales Nada más Te digo que para mí Es un placer Poderos enseñar Los distintos modelos Que hay de Bugatti Es muy difícil De poderlos enseñar En directo A través de diferentes tiendas Porque son productos Muy limitados Y muy exclusivos Así que Después de haber estado Hablando con mis contactos Me han dicho Que si le dais amor A este vídeo Si este vídeo Llega a los 30.000 likes Os lo voy a estar enseñando Por dentro Me van a dar las llaves De los distintos modelos Que hay Para que os lo pueda enseñar Más en detalle Porque al fin y al cabo Ya sabéis que esto Es un apetivo Así que iros a suscribir Ahora mismo Dale click a la campanita Compartidlo con vuestros amigos Si os ha gustado Y nos veremos En el próximo vídeo Enseñándolo en detalle Que estoy seguro De que os va a encantar Porque estas bestias Están hechas A otro nivel Así que sin más Nos vemos en el próximo vídeo En tan solo unos días Hasta la vista familiar Hasta la vista familiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!